La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Diana Ocún Alvarado, pidió a la ciudadanía que durante el buen fin compren en empresas locales para generar un flujo económico. Precisamente necesitamos que realmente la gente tome conciencia de que tenemos que generar la economía aquí en Durango y sobre todo el comprar en empresas duranguenses, el adquirir productos y servicios de empresas duranguenses, eso lo que ocasiona es precisamente un flujo económico. Es cuestión de conciencia, de cultura que sí debemos de hacer, pero es muy buen punto el que comentas, definitivamente vamos a hacer todo lo posible para que no se dé este fenómeno de que se vayan de aquí. No, definitivamente nosotros estamos desde un inicio, nos dimos a la tarea de que precisamente encontraran esos productos, esos servicios que sean realmente de beneficio. Mira, te comento, la mayoría de los empresarios están a la mejor disposición de dar a precios, costos, de conseguir a su vez con sus proveedores otras oportunidades, otros beneficios para que permee también con los clientes y el usuario final. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García. ¡Gracias por ver el video!